Hola, soy Aida Bosa y quiero hacerles una invitación con todo mi corazón. Este 7, 8 y 9 de mayo, Cartagena y nuestro departamento de Bolívar va a vivir 48 horas de donación. Y quiero invitarlos a que se unan a esta gran campaña que está liderando la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar. Entonces, si tú puedes, si tienes los medios para hacerlo, únete a esta gran campaña. A todos los bolivarenses que están aquí en el país o en el exterior, únanse a esta campaña. Juntos podemos hacerlo por nuestro departamento. Seamos solidarios con esta población bolivarensa más vulnerable a que pueda resistir con dignidad en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Necesitamos de nosotros mismos. Seamos solidarios. Hagan sus donaciones en dinero, la pueden hacer en especie también. Únete. 7, 8 y 9 de mayo. 7, 8 y 9 de mayo. Una cita a la que no puedes faltar. Por tan tanto, pensando siempre en el futuro. La cita a la que no puedes hablar no puedes venir. 3, 8 y 9 de mayo. Vamos a hacer. 4, 8 y 9 de mayo. Gracias.